Next Street's on the beat Y me vieron por ahí con la ropa militar Y andamos francos, pero no con la mente blanca Hasta que yo manejo algún contrato Pero siempre estoy yo en medio estampón Se lo que ando, y ando en la guerra Si no sabían para que sepan Siempre viene a Corea toda orden de tres letras Los representan como puro J J L para que lo sepan Para que lo sepan Y trae pura morra acá Y fuman puros babies y nomás toman sky Les gusta el rollo, yo controlo Si me miran no se asusten si traigo los ojos rojos Pásame otro mal boro Porque este pinche perico no se baja por si solo Llamo con el compramar Tomandome un brisco el par Adentro de un pinche bar Me la paso a todo dar Es un placer saludar cuando voy a presentar La chicha y a todos los demás Que estamos pa' sumar Aquí no existe el que estar Aquí hay billetes de más Para el pueblo alivianar Hay que tener los huevos y centrada la cabeza Brindemos por los negocios, traigan viejas y cerveza Prendan uno de mostaza y de la que huele a fresa Y de la que huele a fresa Yo lo desplazo, solo yo también con mis muchachos No se me despide que no atraso Duque con los hermanos aparatos Y sigo al tanto Paran pelea y no le calen porque se mean Por tomo los cintis, he botado los cincuentas Fuerte la empresa A toda navego la inicial que se respeta Que se respeta Y trae pura morraca Y furan puros bebis y los matos mal style Les gusta el rollo, yo controlo Si me miran no se asusten Si traigo los ojos rojos Pasa, no toma el oro Porque este pinche perigo no se baja por si solo 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 Despacito Hoy les vengo a relatar la historia de un muchacho que le gusta tomar.